En el sudamericano conseguimos esta medalla, que es la del sudamericano de Solacit. Esta aquí es la del mundial de Bucarest, esta es la de la final, que también sacamos plata. Esta aquí fue muy difícil porque habían como que 43, 45 países y proyectos, entonces quedar segundo no está nada mal, fue un esfuerzo muy, o sea, fue muy fuerte hacer el video. Santiago y Alejandro están cursando el tercer año en el colegio americano. Tienen pasión por plasmar en video las experiencias diarias. Y el concurso mundial de cortometrajes Infomatrix fue la oportunidad para demostrar de lo que son capaces. Le cambiamos de nombre, en el sudamericano se llamaba un superhéroe sin superpoderes y le cambiamos un poco para el mundial de Rumania, le cambiamos a Triana, un superhéroe sin superpoderes. Esta película es, el tema se trata de equidad social. ¿Qué es? No hay razones para continuar en este mundo. Compitieron con este cortometraje de cinco minutos. Sentimos muy asombrados porque era, era algo que nunca hemos llegado en nuestra vida, que nunca hemos llegado así tan lejos de un mundial. Y sinceramente no, no pensamos que no teníamos probabilidad de ganar contra tantas personas y tantos países que había. Era muy inspiratorio tener la bandera de Ecuador al frente de todos ellos. Suicida no es tu solución. Son esfuerzos propios los que han puesto en alto los colores de Ecuador. Nelson Carrera, 24 horas.